El partido como se dio, no nos sentimos cómodos, creo que en el primer tiempo empezamos bien, pero al ir avanzando el partido tomaron ellos la posición del balón, creo que en ese sentido nos ganaron el medio campo, el primer tiempo sobre todo, ya al final después del gol creo que mejoramos un poquito y terminamos de mejor forma. Ya al segundo tiempo se abrió el partido, ellos esperaron un poco más, tuvimos un par de ocasiones ahí después del empate para poder habernos puesto en ventaja arriba en el marcador, no se pudo, ellos aprovecharon un error en la salida y se terminaron quedando con el partido. Así que bueno, triste no más por la derrota, pero es parte del juego, se puede dar y lo importante que terminamos puntero el año y este pequeño descanso que hay de día, estos días libres que vamos a tener, aprovechar para recargar energía y ya volver con todo lo que queda del campeonato. Y terminamos una posición que en un principio no sé quién pensaba que nosotros íbamos a terminar ahí. Creo que lo que hemos hecho en el campeonato hasta el momento ha sido bastante bueno, hemos mostrado una regularidad buena, hemos mostrado un buen nivel de juego. En algunos partidos donde no ha costado más han aparecido los puntos individuales que nos han ayudado también a conseguir resultados favorables y cuando tiene que aparecer el otro también, de repente no aparece el fútbol y las ganas que pone este equipo, la gana de querer revertir los resultados, de querer ganar los partidos también está. Entonces, nada, seguir trabajando nomás, tenemos que mejorar, eso es claro. Pero, aunque hubiésemos ganado, tenemos que mejorar igual y tenemos que tratar de mantener el rendimiento hasta el final del campeonato. Va a ser un campeonato difícil, los partidos que se vienen van a ser muy complicados, los últimos 10 partidos van a ser dificilísimos. Entonces, hay que trabajar, no hay otra fórmula, creo yo, para obtener los objetivos trazados. Profesor, ¿cómo ha visto la integración de Sagredo en el plantel? ¿Lo ha dejado conforme a su juego? Sí, creo que, bueno, le tocó debutar en el partido con Santa Cruz, llegó esa semana, le tocó encajar en el equipo rápidamente, creo que lo hizo bastante bien en ese partido, tampoco también se va adaptando al compartir con sus compañeros en el día a día, creo que lo está haciendo bastante bien, en el juego también, en Mejillones entró bastante bien, creo que nos ayudó en lo que buscaba yo al haber realizado el cambio. Y, bueno, ahora creo que le costó más, pero no solo a él, creo que en general en el medio campo nos costó elaborar el fútbol que estamos acostumbrados, nos bloquearon bien en ese sentido, hicieron un buen trabajo, pero se irá adaptando poco a poco, irá mejorando más su nivel, yo creo que él tiene mucho más para entregarnos y yo creo que lo que mostramos hoy día también, nosotros como equipo tenemos más para entregar. ¿Se va a tomar un descanso ahora a fin de año? ¿Hay algún plan de trabajo ya trazado para comenzar el partido ya con Valdivia y pensando en Lota, en el partido que va a deber acá en el Morro? Sí, tenemos esta semana de días libres, esta semana de Navidad, que volvemos el lunes subsiguiente, ya para entrar de lleno lo que resta del campeonato. Felipe, en el comienzo del torneo tú conversábamos siempre que la idea era avanzar en esta segunda división profesional, avanzar el camino y ver hasta dónde se podía llegar, termina el año con ustedes punteros y se abre obviamente la ilusión, se ponen ya como objetivo el ascenso directamente, hablan ya de subir, ¿se habla en el camarín de eso en la interna? Yo creo que te mentiría si te digo no, que no estamos pensando en el ascenso, que no queremos terminar el campeonato en el primer lugar, sería mentira, estamos ahí y queremos mantener la posición en la que estamos, pero también tenemos los pies puestos en la tierra y sabemos que tenemos que superar cada partido que se nos presenta semana a semana, entonces no podemos ponernos a pensar en lo que vaya a pasar aquí al final del campeonato si en el camino no hacemos las cosas bien, entonces los entrenamientos tienen que ser a full, los entrenamientos tienen que ser lo mejor posible y los partidos también, cada partido que nos toque ahora tenemos esta semana libre y después ya entramos de lleno a lo que es el partido con Valdías y después bueno, con Lota acá, el clásico, entonces no tenemos respiro como para bajar la guardia ni nada, sabemos que los que vienen atrás están haciendo buena campaña también, entonces no podemos bajar la guardia, tenemos que sin duda subir nuestro rendimiento para poder mantenernos allá arriba.